Bueno, pues miren, ahora vamos con Isabel Maddow. ¡Qué queer power, qué belleza de mujer! Ella dice, yo voy a abrir mi plataforma de la palomita azul, le dicen. Yo le llamo OnlyFans, porque así se llama. Y le preguntaron si esto podría, de alguna manera, influenciar para mal el que, pues, es mamá. Vean qué contesta. Explotando su sensualidad, fue que Isabel Maddow inició su página OnlyFans. Contenido que fue pausado de a poco, pues su hijo crece rápidamente y no desearía que su actuar repercutiera en el menor de una manera negativa. Yo creo que mi hijo sabe perfectamente que a mami nadie le ayuda y que soy mamá soltera y él está muy orgulloso de lo que hace mamá. Yo no tengo ningún tabú hacia el desnudo, mi familia es europea. Yo creo que la gente que ve mal un desnudo lo ve porque en su mente lo ve mal, no porque esté mal. Digo, no te digo que yo voy a una playa nudista, porque tampoco llego a tanto, pero en Europa, pues, las chavas van a playas nudistas y no lo ven mal, es algo normal. Entonces, mi hijo siempre va a estar muy orgulloso de mami porque todo lo que hago, lo hago muy pensado, lo hago muy cuidado y jamás en la vida haría algo para afectarlo, al contrario. Y es que la rubia asegura ser considerada un símbolo sexual no es cosa fácil. Es un poquito difícil, yo a veces me identifico con Marilyn Monroe porque a ella nunca le adjudicaron que era buena actriz y era buena cantante, cuando era estupenda actriz y era estupenda cantante. Obviamente yo no tuve los duelos de vida que ella tuvo, tuvo una vida muy dura, muy difícil y era muy difícil grabar con ella, pero sí era buena actriz y buena cantante. Yo creo que lo único que pasa aquí es que a veces eso opaca tu trabajo como actriz. Y esa misma situación es la que Madow asegura ha padecido, pues pocos saben de sus más de 30 años de trayectoria artística. Yo creo que somos privilegiados los que encontramos nuestra vocación y yo bendito Dios la encontré y lo disfruto al máximo. Y hasta que me muera mi amor a mí me van a ver trabajando en esto porque es mi vocación y mi hijo quiere ser también actor y no nada más actor, quiere producir, ya anda haciendo películas en su iPad. Entonces yo creo que eso es bendecido, mi amor, ¿me entiendes? Porque no todo el mundo tiene la fortuna de trabajar en lo que le gusta, en lo que le llena y la apasiona y que te paguen aparte. Coincido en esa parte, somos privilegiados quienes trabajamos en lo que es nuestra pasión y nos gusta y encuentras una vocación desde temprana edad. No es para todos, pero también el tiempo te puede dar el camino para ir encontrando lo tuyo. En cuanto a lo del OnlyFans, pues como que dice, sabe que mi hijo tiene una mamá que trabaja y que tiene que ver de dónde, pero no dice si sí o si no. Ahora, yo lo que creo es que usted que es mamá, seguramente tendrá su opinión y la quiero leer, porque el ser mamá no te desarticula de ser mujer, ser sensual y necesitar, además en el caso de ella o mamás solteras como ella, pues solventar las necesidades de tu hijo. Cómo lo hagas es tu decisión y yo creo que tu hijo, tus hijos no deben juzgarte, sino de verdad, o sea, deben reconocer lo que sea que hagas para que a ellos no les falten. Qué bonito hablas. Ay, bueno, pues es que sí me duele. ¿Pero qué te duele? Me duele el hecho de que a las mamás digan, ah, no, ya eres mamá, ya no puedes saber cómo le haces, pero tienes que ser inmaculada en un pedestal y las mamás también son mujeres. ¿Pero quién dice eso? Yo digo, yo digo cuando la gente lo juzga. Yo nomás te quiero decir una cosa, en OnlyFans, en OnlyFans, digo, no estoy invitando a nadie que haga OnlyFans, ni que se ponga ni nada, pero aquí en México hay personas que ganan 6, 7 millones de pesos mensuales en OnlyFans. Se dedican a eso. ¿A qué te dedican? A OnlyFans. Están todo el día, dedican su cuerpo, su bronceado, maquillistas, fotógrafos, locaciones, ideas y demás. Están en contacto con la gente, pero, o sea, es un dineral como para 20 familias. Sí, o que en un trabajo convencional, pues a lo mejor nunca alcanzarías, cada quien, ¿verdad? Pero es a costa de, pues sí, tu cuerpo, ¿no? Y datos reales, o sea, en tiempo de pandemia, esta palomita azul sumó a muchísimas mamás solteras que encontraron en esta oportunidad, pues la manera de llevar la comida a su casa. Sí, ahora, también, estas millonadas que mencionas creo que no es para todos, o sea, no quien entra a OnlyFans va a pasar así, o sea, son pocos los que suceden. De repente dicen, es que tal Luisito comunica, gana no sé cuántos millones de pesos mensuales en YouTube, yo tengo cinco años haciendo YouTube y no gano ni la quinta parte, ni la décima parte. O sea, un Luisito, un wherever, una Yuya, o sea, son... Pero ya estamos hablando de los old school, ¿eh? Claro, ahora... Los actuales ganan un lana, según dicen. Y volviendo al tema del OnlyFans, sí es criticado en redes sociales muchísimo. Las mujeres, que siendo mamás, pues lo hacen. ¿Por qué tendría que ser? Esa es mi molestia. Oigan, y luego se compara con Marnie Monroe también y dije... ¡Ay! La han comparado. Sí, pues físicamente... Sí, porque es rubia. Ajá. Porque tiene el tipo. O sea, recuerdo cuando recién empezó que no hablaba, que era parte de ese personaje, que a mí no me gustaba porque era el prototipo de la mujer hermosa que Chirrin Chin Chin no hablaba, pues desde entonces la comparaban. Lo que pasa es que el personaje de Broso es un machista, un borracho, un drogadicto, el personaje, el personaje de Broso, que además es un tipo inteligentísimo Trujillo, pero en la televisión. Y después de ella, de la secretaria, después fue una que se llamaba La Riata, que tampoco ha tenido el éxito de esta muchacha, de Isabel, pero también llegó a ser muy famosa. Y que hoy por hoy también ya no se hacen porque ya no estaría aceptable, digamos. Amiga, hay tantas cosas que ya no se hacen afortunadamente en la televisión. Un Don Francisco, un Raúl Velasco, un Paco Stanley, que estoy hablando de los tótems sagrados de la comunicación de este país y de América Latina. O sea, los quemarían en leña verde si hicieran lo que hacían cuando lo hacían, si lo hicieran actualmente. Sí, por supuesto.